Pese a que la nueva canción de Shakira en dueto con Bizarrap ha sido un rotundo éxito, a muchos les ha quedado la duda de si Jera Piqué y Clara Chiamarty tienen un plan para demandar a la colombiana tras mencionarlos en dicho tema, pues sin duda va con dedicatoria a ellos. La semana pasada Shakira sorprendió a millones de seguidores al lanzar su nueva canción a dueto con Bizarrap, la cual, a diferencia de las pasadas, lanza una serie de ataques a quien fuera su expareja Jera Piqué, sin dejar a un lado a su actual novia Clara Chiamarty, quien no se salvó de algunas indirectas por parte de la colombiana. El catalán se ha encargado de tratar de desprestigiar la letra de la canción cada que tiene oportunidad en sus transmisiones en vivo de la Kingsley, primero anunciando un acuerdo con Casio, el cual sería desmentido por la propia marca y después conduciendo un coche Twingo. Sin embargo, no sería su único plan contra la barranquillera, ya que en conjunto con su novia Clara Chiamarty, podrían demandar a la cantante por mencionar a ambos en su tema. Como consecuencia, la canción ha sido un éxito rotundo entre las plataformas musicales y de video, tales como Spotify y YouTube, pues a pesar de que la colombiana se encargó de desenmascarar a Jera Piqué junto a Clara Chiamarty y que recibiera fuertes críticas, muchos han señalado que la melodía es sumamente buena, por lo que no han podido dejar de cantarla. Pese a ello, ha surgido la duda sobre si el nuevo noviazgo tiene un plan para perjudicar a la colombiana y pretende demandar a la barranquillera por lanzar la canción y si tiene las alarmas para proceder ante la ley. De acuerdo con medios internacionales como La Vanguardia, los abogados de Jera Piqué le han aconsejado que no proceda legalmente contra Shakira tras el lanzamiento de la canción Un Bizarrap, ya que de acuerdo con los expertos, la letra no va en contra de ninguna ley española y por ello no tiene caso llegar a estas instancias, pues no se menciona sus nombres de manera directa o algún hecho en concreto. En tanto, el experto Arturo Ortiz señaló que el tema no tiene ningún ataque hacia el dueño de Cosmos. Oída la canción, yo no veo que tenga materia para poner una denuncia, ya que con ejemplos de mayor o menor gusto solo dice, yo soy mejor que tú. Estos enfrentamientos como tales no suelen acabar en juicio, aunque el experto señaló que la nueva canción de Shakira no puede ser objeto para demandar por parte de Jera Piqué y Clara Chiamarty y su plan no tendría frutos. Sin embargo, sí se puede generar un problema en lo que respecta al acuerdo de custodia de sus hijos, ya que los menores en muchas ocasiones suelen tomar partido y normalmente por la parte que consideran más débil, lo que implica problemas en que Sasha y Milan quieran estar con uno de los padres y conflictos en la tutela, que muchas veces acaban en ejecuciones de sentencia y modificaciones de medidas, sobre todo respecto al amparo y de forma colateral la pensión de alimentos. ¡Gracias!